Hola, soy Helen Mier de Colombia, les recomiendo mucho este curso de Nada Yoga School. Tuve la oportunidad de hacer la formación en Nada Yoga, donde pude aprender a tocar instrumentos, a cantar mantras, a cantar música tradicional india y a integrar toda esta teoría del sonido en la práctica del yoga. Fue precioso, maravilloso poder llegar a este nivel de conciencia, de entendimiento del yoga en una versión mucho más sutil y mucho más amplia. Namasté. Namasté.